¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo de la Eurocopa 2016. Muchos me pedís que continúe con la serie, que siga con los vlogs hablando del resto de selecciones, pese a que España, evidentemente, ya no continúe en la competición. Si queréis ver, por cierto, el último vídeo entre España y Italia, el vlog postpartido, os dejaré apareciendo por aquí una ventanina para que cliquéis y vayáis directamente allí. Y bueno, si veo mucho amor, si veo muchos likes, seguiré haciendo estos vídeos de los partidos que pueda haber. Evidentemente, a lo mejor no puedo verlos todos, pero si veo alguno, o podemos seguir comentando cuando lleguemos a semis y demás el resto de encuentros. Así que reventad el like, comentad evidentemente aquí abajo vosotros qué opináis sobre las eliminatorias, sobre el resto de encuentros, sobre el resto de selecciones, quién es vuestra favorita, con quién vais, quién queréis que gane y demás. Y bueno, sin más dirección, vamos a hablar. Mañana empieza ya la fase de cuartos de final. Tenemos un Polonia-Portugal a las 9 de la noche. Sinceramente, iré haciendo mis pronósticos. Creo que pasará Portugal. Confío en que Cristiano Ronaldo and Company empiecen ya a carburar de verdad, que no tengan que apurar tanto las opciones como pasó contra Croacia, que ganaron en la prórroga. Polonia por contra, pues pasó en los penaltis. Sinceramente, si no llegase por Fabianski, no hubiesen llegado, porque en la prórroga salvó ocasiones muy claras a favor de Suiza. Y bueno, pues luego ya los penaltis tuvieron esa fortuna de ganar. Los penaltis ya sabéis que son una lotería y puede pasar cualquiera. El viernes tenemos el Gales-Bélgica. Gales, una de las tapadas con Gareth Bale al frente, y luego con Ramsey, que es el que mueve el tema. Bueno, eliminaron a Irlanda del Norte, un rival que a priori tampoco era demasiado potente. Llega la Bélgica de los Lukaku, Hazard, de Bruyne & Company, que viene de meter la soba a Hungría. Evidentemente, Hungría está un poquitín por debajo de Gales. No sé cómo será este partido. Igual da la sorpresa a Gales, pero a priori yo creo que va a ganar Bélgica. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo apostaría por Bélgica en este partido. Más que nada por nombres, porque pese a tener un Gareth Bale y un Ramsey y Gales, como quien dice, Bélgica tiene muchos, muchos buenos jugadores. Si consigue que carburen ya hasta fase final, pues ojo que pueden ser serios aspirantes al título de la Eurocopa. Este es el partido del sábado, perdón, del viernes. El sábado partidazo, partidazo, partidazo. Alemania-Italia, sábado a las 9 de la noche. Alemania, el rodillo alemán, el rodillo germano. Serio candidato al título. Italia que viene de pegar un repaso a España. Partido que evidentemente hay que ver. Creo que hay un partido clave. Creo que a todos los que nos gusta el fútbol veremos ese partido. Además son todos en abierto de aquí al final, que nos lo dije. Así que, bueno, partido obligatorio de ver. La Italia que, bueno, bien con la baja. O sea, tiene varios tocados. Tiene a De Rossi tocado. Tenía a Candreva. Ataba también Buffon un poco tocado. Creo que hoy hizo únicamente sesión de gimnasio. Porque, bueno, parece que tenía algún tipo de molestia. Pero, bueno, se supone que De Rossi llegará. Que Candreva llegará. Y que Buffon evidentemente también va a llegar. Alemania. Bueno, pues Alemania. Y es lo que hay. O sea, es que yo creo que son dos de los, ahora mismo, serios candidatos al título. A la Eurocopa. Pero uno, dos, dos se va a quedar fuera. Con lo cual, pues, y es lo que hay. Alemania viene de meter ahí una buena rueda a Eslovaquia. Italia viene de ganar bastante tranquilamente a España. Que también podía haber sido una rueda. Que, bueno, os lo he dicho. Y, bueno, a ver qué pasa ahí. Y, para cerrar los cuartos de final, tenemos un Francia-Islandia. Francia, que, bueno, empezó perdiendo con Irlanda. Pero, al final, apareció Griezmann y pim, pam, pum, pim, pam, pum. Si no me equivoco. Y luego, bueno, Inglaterra-Islandia. ¿Qué decir de Islandia? Este sí que hay un tapau de entre los tapaus. Porque, bueno, Gales, todo el tiempo tiene ahí a Bale y a Ramsey y tal. Y, bueno, todo el tiempo tiene ahí un par de jugadores. Pero es que Islandia, Islandia no tiene ahí ni a Clavijo. No tiene a nadie. O sea, es que Islandia es un puro punto de honor. Y vienen de eliminar a Inglaterra. O sea, vienen de eliminar a una selección, a priori, de las más potentes de Europa. Con lo cual, bueno, pues, a ver qué pasa con Islandia. Igual da el campanazo y elimina a la anfitriona. Y, entonces, ya sí que yo apuesto, literalmente, todo por Islandia. Porque ya sería algo épico, ¿no? Recordar que tanto Gales como Islandia es la primera vez que se clasifican para una fase final de una Eurocopa. Para ellos ya hay un hito. Para ellos ya hay una selección de leyenda, como quien dice, el llegar hasta ahí. Con lo cual, pues, en principio no deberían de llegar mucho más allá. Pero ahí están de momento. Ya están por delante de España. Con lo cual, hielo que hay. No sé, nada más que añadir. Lo dicho, yo creo que pasarán Portugal, Bélgica, en el Alemania e Italia. Voy a apostar por los Azzurri, voy a apostar por Italia. Y en Francia e Islandia, pues, voy a apostar por los galos, voy a apostar por la anfitriona. Porque, a priori, considero que tienen que ganar, tienen que ganar. Así que nada, chicos. Vamos a ver cómo se desenlaza este final de la Eurocopa. A ver quiénes llegan a semis. A ver quién pasa de estos cuatro cruces. Quiero vuestros comentarios. Quiero saber con quién vais vosotros. ¿Quién creéis que pasará? ¿Quién creéis que la ganará? Y lo dicho, si reventáis mucho los likes, si os suscribís y vemos que va poco a poco este contenido generando visualizaciones, va generando salseo. Y veo que os mola seguir haciéndolo. Con lo cual, vamos a apurar esta Eurocopa hasta el final. Ya sin España, pero hielo que hay. Un abrazo a todos. Nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos en próximos vlogs. Chao. ¡No! ¡A la ropa! 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 El balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión El jugador es por ti, me la suda si me falta Dios Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado